Buenas tardes, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo día de la semana académica del Comité MEGAN, de Metabolismo, Endócrino, Gastrointestinal y Nutrición. Como tema principal tenemos el intestino como parte oculta o clave oculta para el manejo de los pacientes críticos. Hoy tenemos tres invitados muy reconocidos a nivel nacional e internacional y vamos a llevarlo de igual manera como lo hicimos el día de ayer. Vamos a presentar a nuestros invitados, vamos a iniciar con los temas y continuamos hasta el tercer tema para posterior a ello continuar con las preguntas del público. Les agradecemos mucho por su participación. Vamos a iniciar con el primer tema del riesgo a la falla intestinal. Entendiendo los conceptos. Nos va a presentar el doctor Fernando José Pereira Paternula, médico especialista de cirugía general de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín, médico intensivista de la Clínica de las Américas y del Hospital General de Medellín, líder de la Terapia Nutricional de la Clínica de las Américas, instructor del taller de LNN de Lespen, director del Grupo Megan, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, ACNC. Adelante, doctor, y bienvenido. Santiago, muchas gracias por la introducción. A todos los asistentes, mil gracias por regalarnos un rato de su tarde en un tema que nos apasiona a todos, que es la nutrición del paciente crítico. Vamos a empezar tratando de ir llevándolos en un lapso de 15 minutos a una serie de conceptos que nos van a hacer entender cómo es la evolución de la injuria a la falla intestinal y cómo comprender esas definiciones para la intervención nutricional. Mis conflictos de intereses, pero para la presentación en particular, no los declaro el convenio de mi absoluta responsabilidad y no vamos a mencionar algún tipo de fórmula. Algo muy importante a destacar es lo ligado que han estado el nacimiento de no solamente las unidades de cuidados intensivos, sino la terapia nutricional al concepto del paciente crítico. Como tal, tenemos referencia de la primera unidad de cuidados intensivos desde la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Fue el 21 de diciembre de 1953 y recalcarles que fue el momento del nacimiento de una gran esperanza de vida. Primer aporte descrito de intervención nutricional. Fue el 24 de diciembre, una fecha muy significativa para el mundo católico, en donde este individuo, un joven en la cuarta década de la vida, recibe nutrición enteral por sonda gástrica con huevos crudos y leche. Se describen 2.500 centímetros y de pronto, para recalcarles lo ocurrido, el sujeto, el paciente fallece a los dos días. Estábamos ante el primer caso descrito de la epidemia de polio en los países de Escandinavia, que dio lugar al nacimiento de nuestra amada profesión en los servicios de cuidados intensivos. Pasó un tiempo, cerca de 15 años, y nace otro de los grandes hitos del cuidado y de la intervención metabólica en los pacientes críticos, y fue la nutrición parenteral. Colegas presentes, en 1968 se hace posible que gracias a una recesión intestinal masiva, un paciente pueda sobrevivir sin afectarse su crecimiento y su desarrollo. Los promotores fueron los profesores Douglas Wilmore y Stanley Dudrick. fue un recién nacido a término de bajo peso, con una creencia casi total del intestino delgado, que necesita una recesión intestinal masiva, sale de cirugía con tres ostomias, y tras ocho días de hilius, por primera vez se implementa una terapia nutricional parenteral. El bebé logra sobrevivir por unos meses, desafortunadamente al final, por un tema más administrativo que médico, el paciente, el bebé, fallece. Pero, estos dos hitos, el nacimiento de los cuidados críticos, el nacimiento de la intervención nutricional por vía parenteral, marcaron mucho de lo que hoy por hoy nosotros logramos hacer en el contexto de la atención de nuestros pacientes. Los síntomas gastrointestinales de los pacientes críticos son muy frecuentes, y se estima que ocurren en una tercera parte de nuestros pacientes, por lo menos una vez al día. 20% de nuestros pacientes tienen más de tres síntomas, y este es un problema que empeora el pronóstico y la mortalidad. Pero cuando hablamos de síntomas gastrointestinales, el tema puede ser subjetivo y de pronto no nos queda tan claro. Vayámonos entonces a ir describiendo un poco cómo han evolucionado estos conceptos. Ella es la profesora Anika Reimann-Bleiser, inicialmente trabajó en la Universidad de Tartu, en Estonia, y es una líder mundial en los temas de función gastrointestinal, metabolismo e intervención nutricional. Hoy por hoy la profesora Anika Reimann-Bleiser trabaja en Suiza, en Lucerna, y ha desarrollado varios scores que vamos a estar tocando a lo largo de esta pequeña presentación. ¿Qué nos dice la doctora Anika Reimann-Bleiser? Nos dice que debemos tener un score para determinar el riesgo de la función gastrointestinal. La función gastrointestinal importa, y los síntomas importan. Y nos dice que un paciente con cero tiene una función gastrointestinal normal. Uno, no es capaz de tolerar la nutrición enteral, en sus cálculos estimados de un 50% en los primeros días del procedimiento quirúrgico. Dos puntos cuando no tolera la nutrición. Por ejemplo, alto volumen gástrico residual, reflujo, vómito, distensión o diarrea. O hipertensión intradominal. Se define hipertensión intradominal desde la Sociedad Mundial de Hipertensión y Síndrome Compartimental con una presión intradominal mayor de 12. Tres puntos, intolerancia manifiesta a la nutrición con una hipertensión intradominal. Y cuatro puntos, síndrome compartimental abdominal. Correlacionó estos hallazgos, estos síntomas con mortalidad. Y nos describe que cuando un paciente tiene un score de más de tres, tiene una probabilidad de mortalidad por encima del 50%. Importante esto porque, miren cómo, en el contexto del empleo del score SOFA, comparado con el score de falla de la función gastrointestinal, la falla de la función gastrointestinal está por encima del score de riesgo que el SOFA hepático, que el SOFA renal, que el SOFA del sistema nervioso central, que el SOFA hematológico, que el SOFA respiratorio, correlacionándose con probabilidad de supervivencia y estimándose que un paciente con un score de falla en la función gastrointestinal por encima de uno, tiene dos veces más riesgo de mortalidad que aquel que no lo tiene. Los síntomas de la función gastrointestinal son importantes en temas de supervivencia. Esta es una publicación un poco más reciente, del 2019, también del grupo de la Universidad de Tartu en Estonia, en este caso del profesor Martin Padar, en donde describe cuatro síntomas gastrointestinales importantes a tener en cuenta en el paciente crítico. Ausencia de ruidos intestinales. Ya no los medimos, no los buscamos. Distensión abdominal, bien sea confirmada por examen clínico o examen radiológico. Vómito, bien sea visible o por regurgitación. Sangrado gastrointestinal, evidente o en pequeñas muestras en las deposiciones. Diarrea, aquella definida como más de tres deposiciones líquidas en un día. Y alto volumen gástrico residual con un corte de más de 500 mililitros. La presencia de estos síntomas se correlacionan con supervivencia y se estima que un paciente que los tenga puede tener a 90 días una sobrevivencia menor del 50%. Ahora, me preguntarán, ¿qué hay en el contexto general de la literatura? Este es un estudio chino publicado en Medicine en el 2018 con cerca de 8.500 pacientes, en donde encontraron una prevalencia del 40% de síntomas de injuria de la función gastrointestinal y esto correlacionado con riesgo de mortalidad por dos. Ahora, importante también tener claro en el contexto de la presencia de síntomas, en donde se ubican estos para hablar de riesgo, disfunción, falla o falla más falla orgánica múltiple, en este caso falla intestinal más falla orgánica múltiple no intestinal. ¿Qué tenemos al respecto? Riesgo, grado 1, se denomina como la alteración en la función gastrointestinal por una causa conocida, bien sea una cirugía en donde los síntomas pueden ser transitorios. El clásico ejemplo de estos síntomas de riesgo son la náusea y el vómito, la ausencia de sonidos intestinal y la dismotibilidad intestinal que puede recibir un paciente en la fase temprana del choque. ¿Qué se hace? Se hace una intervención de corrección de los electrolitos, de las condiciones de base, en este caso el motivo que generó el ingreso a UCI, el tratamiento del choque, y como tal se empieza, si es posible, una nutrición enteral temprana. Grado 2, en esta escala de riesgos definidos desde la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, la European Society of Intensive Care Medicine, en su grupo de trabajo de problemas abdominales, liderado por la doctora Anika Rayman-Bleiser. Nos hablan de disfunción. ¿Qué es disfunción? Un evento agudo, en donde el paciente, incluso sin una cirugía previa, o posee una evolución torpida en UCI, por ejemplo un choque severo, con alto soporte vasopresor, el paciente presenta gastroparesia, aumento del volumen gástrico residual, parálisis gastrointestinal, no hay deposición, diarrea, hipertensión intradominal, PIA, o sea presión intradominal entre 12 y 15 milímetros de mercurio, e intolerancia a la nutrición enteral. ¿Cuál es el manejo? La condición de base, la hipertensión intradominal, proquinéticos, y nutrición trófica. Sigue siendo importante la nutrición, en este caso enteral, para preservar la microbiota. Ahora, grado 3, falla manifiesta. ¿Qué debo hacer? ¿Y cuál es el caso? Pacientes con una intolerancia a la nutrición enteral, en donde han persistido o empeorado las disfunciones presentes de nuestro paciente, SDRA, falla renal, choque cardiogénico. En este caso, el paciente no torrela la nutrición, el volumen gástrico residual sigue siendo alto, ha venido aumentándose la presión intradominal, y manifiestamente no hay tolerancia de la nutrición con el agravamiento de la falla orgánica. ¿Qué debo hacer? Manejar causa de base, manejar la hipertensión intradominal, y aquí, de la mano de lo poco que mi paciente pueda tolerar en nutrición enteral, sigue siendo importante la nutrición enteral trófica, ya aparece el concepto de la nutrición parenteral suplementaria. Importante encontrar causas como colexistitis acalculosa, peritonitis, isquemia intestinal de pronto no exclusiva en un paciente con alta dosis de soporte vasopresor, por ejemplo, más de 0.3 microgramos kilominutos de norepinefrina. En este caso, discontinuar, descontinuar medicamentos que alteren la función gastrointestinal, y por último tenemos el grado 4 del compromiso de la función gastrointestinal, en donde la falla intestinal y la falla orgánica multisistémica van de la mano. Hay un importante deterioro de la condición clínica, ya hay isquemia intestinal manifiesta, hay sangrado gastrointestinal y choque hemorrágico, síndrome de OJIVI, síndrome compartimental, compresión intradominal mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué necesita mi paciente? Ya no más tratamiento conservador, hay que actuar, hay que hacer la parotomía, hay que hacer una colonoscopia, dejar un tubo rectal, pero ya no hay lugar a un tratamiento conservador. Ese era el enfoque clínico. Ahora, ¿queremos un enfoque metabólico? Este enfoque metabólico es posible, y desde la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, la propuesta es abordarlo desde el concepto de la falla intestinal y la insuficiencia intestinal. ¿Qué es falla intestinal? Una disminución de la función intestinal en un punto abajo del mínimo necesario para garantizar la absorción de macronutrientes y micronutrientes, para lo cual la suplementación endovenosa es imprescindible para mantener el estado de salud o el crecimiento, que se denomina insuficiencia, cuando el paciente no necesita la suplementación intravenosa, que puede ser el contexto de muchos de los pacientes que nosotros manejamos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos varios tipos de falla intestinal en el concepto, desde la Sociedad Europea de Nutrición Intestinal, es donde tenemos la falla intestinal tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 sería lo que correspondería al riesgo o injuria de la definición de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico. Tipo 2, lo que sería la disfunción y la falla de la definición de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico. Y ya aparece en el contexto de esta clasificación la falla intestinal tipo 3, que es la que ocurre en el paciente cuando hay ya una situación crónica que se da en meses o años. En este caso tenemos, por ejemplo, la presencia del síndrome intestino corto. Entonces, cuando abordamos el síndrome intestino corto, importante entender que las etiologías pueden cambiar. Tenemos complicaciones casi siempre quirúrricas, en donde el paciente ha necesitado varias resecciones gastrointestinales. Incidencia cercana al 50%. También eventos isquémicos vasculares, por ejemplo, isquemia mesentérica, con unas incidencias que son cercanas al 30% y las neoplasias que pueden arrojar una frecuencia cercana al 20%. Pero no confundir términos es fundamental porque en el síndrome del intestino corto también hay una subclasificación que nos habla de síndrome intestino corto tipo 1, tipo 2, tipo 3, acorde a la resección intestinal que el paciente ha necesitado. Si es el caso de un paciente que tiene una resección intestinal masiva y hay una yeyunostomía final, estamos ante un síndrome intestino corto tipo 1 y ese paciente es muy probable que requiera más nutrición parenteral que nutrición enteral. Si estamos ante un síndrome intestino tipo 2 en donde hay una resección yeyuno colónica y hay una anastomosis yeyuno colónica, es posible que mi paciente pueda tolerar y iniciarse la bioral y la nutrición enteral. Y si hay un síndrome de intestino corto tipo 3 en donde hay una resección yeyuno ileal y no anastomosis, yeyuno ileocolónica, es bastante probable que mi paciente tolere la nutrición sin ningún tipo de problema. Importante diferenciar y reconocer estos conceptos. Ahora, lo común en UCI no es esto quirúrgico, lo común en UCI son las fallas intestinales tipo 2, la injuria, la disfunción y casi no el contexto de tener que llegar a la presentación de falla. Y aquí se hace importante el reconocimiento de las causas más frecuentes en cuidados intensivos no convencionales como son náusea, vómito y posquirúrgico. Y aquí tenemos el embolismo arterial mesentérico agudo, la trombosis arterial mesentérica aguda, la isquemia intestinal no oclusiva y la trombosis venosa mesentérica. Causas, fibrilación auricular, enfermedades valvulares, aneurismas ventriculares, endocarditis, enfermedad de embúlica previa, falla cardíaca, estado de bajo flujo, difunción multiorgánica, empleo de vasopresores, síndrome compartimental, historia de hipertensión portal, uso de anticonceptivos, uso de entrógenos, trombofilia y pancreatitis, que en muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta para la sospecha y búsqueda de este tipo de trastorno. ¿Quiénes tienen más riesgo? Lógicamente, nuestros pacientes mayores, se describe en esta publicación japonesa con 686 pacientes que pacientes mayores de 75 años, pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes que en el posoperatorio requieran diálisis, pacientes que necesiten balón de contrapulsación intraórtico, pacientes que estén arrítmicos, pacientes que estén sépticos, pacientes que tengan necesidad de empleo noripinefrina, pacientes que necesiten terapia con ECMO, pacientes con ventilación prolongada o pacientes con problemas de sangrado, de reintervenciones, de coagulopatía, son pacientes que tienen mayor riesgo de este tipo de trastornos mencionados dentro del contexto del espectro de la isquemia mesentérica. Importante ubicarnos aquí porque en la misma línea del enfoque diagnóstico está la intervención y la nutrición enteral es un importante factor que afecta la supervivencia. Si yo no lo entiendo y yo facilito el proceso empleando una nutrición parenteral mal indicada, mi paciente puede tener menos probabilidad de supervivencia. Y esto está demostrado con interesantes estudios que podríamos casi que quedarnos durante toda mi presentación discutiéndolos y no da lugar. Ahora, para finalizar, ya en mi parte final, quiero recalcarles que tenemos muchos, diversos scores para determinar el riesgo de disfunción gastrointestinal en cuidados intensivos. Desde el 88 se vienen describiendo importantes autores, entre estos la doctora Mitberg, la doctora Anika Rayman-Bleiser, el profesor Pierre Singer, el profesor Loris Peroni, con diferentes herramientas clínicas, herramientas bioquímicas, herramientas imaginológicas, nos aportan un contexto de situaciones que nos pueden ayudar a definir qué paciente tiene disfunción gastrointestinal. El gran problema es que falta énfasis en uso de parámetros de laboratorio y biomarcadores específicos del intestino. Hay deficiencia en este tipo de evidencia y en las herramientas que tenemos en donde no existe una validación formal. Y tal vez este que les traigo aquí, que es el score gastrointestinal de disfunción de la profesora Anika Rayman-Bleiser, la Sociedad Europea, en su estudio AISOFA, en donde en 11 UCIs, nueve países con 540 pacientes, tal vez sea el score de riesgo que está mejor y mayor avalado en la evidencia. En donde nos movemos en un espectro, en donde cero es que no hay riesgo, uno es que hay un riesgo aumentado, dos, hay disfunción gastrointestinal, tres, hay falla gastrointestinal y cuatro, hay una condición que amenaza la vida siguiendo una serie de aspectos clínicos y aspectos de monitoreo en donde se tiene en cuenta la presión intradominal. ¿Y por qué es importante este score GITS del estudio AISOFA? Porque hay correlación en pacientes con un score alto de mayor mortalidad y se encuentra que pacientes con score por encima de cuatro puntos tienen mortalidad mayor al 50%. ¿Ok? Importante entonces para finalizar que tengan en cuenta que pueden tomar una foto a la pantalla este enfoque clínico de definiciones de terminología desde la Sociedad Europea de Cuidado Crítico en cabeza la profesora Anika Reimban-Blesser. Importante que ustedes sepan en dónde se encuentra a su paciente y así hagan la intervención para poder ir a un flujo grama de atención en donde si ustedes tienen en cuenta la presencia de choque la presencia de contraindicaciones de la nutrición enteral la presencia de síntomas gastrointestinales y haciendo y haciendo una vigilancia diaria de los síntomas gastrointestinales ustedes van a determinar si el paciente no tiene riesgo tiene riesgo y puede recibir nutrición enteral tiene disfunción y se le puede dar nutrición enteral con proquinéticos o tiene falla y el paciente ya hay que buscar una causa manifiesta de la afección gastrointestinal y tal vez requiera nutrición enteral trófica más nutrición parenteral suplementaria o definitivamente tenga una falla intestinal más falla orgánica multisistémica en donde ya no se puede continuar con un manejo pasivo y el paciente necesite la intervención mis mensajes finales el intestino es actor principal en la atención de los pacientes críticos la presencia de alteraciones en las funciones intestinales afecta los resultados de atención en cuidado crítico tengan en cuenta scores de riesgo porque se correlacionan con mortalidad debemos buscar y monitorear activamente la presencia del compromiso gastrointestinal en nuestros pacientes críticos por favor individualizar cada caso la falla intestinal no es igual a nutrición parenteral ayer tuvimos unas presentaciones maravillosas en donde nos recalcaron el papel de la microbiota intestinal de la mano de una intervención nutricional trófica ascendente progresiva la mejor opción es esta y luego tenemos la nutrición enteral trófica más la nutrición parenteral suplementaria y no al revés profesor Santiago muchas gracias a todos los presentes muchas gracias y los dejo en cabeza a nuestro moderador muchísimas gracias doctor Fernando Pereira excelente presentación como siempre bueno continuando con nuestra segundo día de la semana Megan vamos a presentar el siguiente tema de alteración de la función gastrointestinal y su relación con la malnutrición en cuidados críticos para esta presentación tenemos a la profesora la nutricionista y dietista magister Claudia Ardila Meléndez es nutricionista y dietista de la Universidad de Santander magister en nutrición clínica instructora del taller LLL del ESPE y nutricionista de UCI Viva Salud Florida Blanca de Santander bienvenida doctora Claudia adelante por favor hola muy buenas tardes muchísimas gracias por la por la invitación si se ve si ya la vemos doctora bueno ok vamos a empezar hablar ya el doctor Pereira ya trató algunos temas sin embargo pues vamos a revisar precisamente porque es importante esta función intestinal para la nutrición de nuestro paciente precisamente y pues hay que tener en cuenta que nuestro intestino tiene diferentes funciones una de esas es precisamente las tres fases que se presentan de la digestión y de la absorción es la mezcla de las diferentes secreciones biliares y pancreáticas para hidrolizar lo que son los nutrientes el déficit de estas secreciones pues que lógicamente pueden presentarse por diferentes disfunciones ya sea pancreáticas o otro tipo de alteraciones puede generarnos una mala absorción y por tanto una diarrea precisamente pues porque no se toman los nutrientes necesarios y pasan llamemos lo que de largo otra fase que es muy importante para tener en cuenta es la fase de mucosa donde se realiza la hidrolisis de los macronutrientes y estos son precisamente captados por los enteros y precisamente pues se preparan para su posterior transporte hacia el corriente sanguíneo ahí es donde pues el paciente donde toma los nutrientes necesarios para sus diferentes funciones la lesión de la mucosa pues técnicamente nos puede condicionar algunos trastornos nutricionales y la fase de transporte donde precisamente se incorporan los nutrientes a la circulación si hay una insuficiencia vascular una obstrucción sanguínea o linfática pues lógicamente los nutrientes no van a llegar a las diferentes células desde el intestino hacia el resto de órganos y pues obviamente nos van a mirar deficientes ¿cuáles son los mecanismos involucrados? pues vemos que a nivel digestivo hay diferentes mecanismos nos vamos a basar precisamente ya en intestinales como son los mecánicos que es la peristalsis y a nivel de el mecanismo químico que es ya la mezcla que se hace con las alevidad de diferentes jugos pancreáticos y pues enzimáticos ¿para qué? pues precisamente para que se absorban se dividieran los nutrientes y pues pasen al corriente sanguíneo ¿eso está acondicionado por qué? por la longitud del intestino ya el doctor Pereira nos habló del intestino corto sin embargo pues en esta parte no vamos a hablar de ninguna de estas difusiones la superficie de absorción que se puede ver alterada por diversos mecanismos los sistemas de transporte de membranas que ya vamos a ver por qué se pueden ver alterados y pues lógicamente si no tenemos las enzimas necesarias pues no se va generar esa dislexión y por tanto absorción en el epitelio del intestino delgado por lo cual va a generar una disminución de la capacidad de los nutrientes de la absorción de los nutrientes que nos puede llevar a una malnutrición o desnutrición y el doctor Pereira nos habló claramente de lo que era este score sin embargo pues me pareció importante tenerlo en cuenta ¿por qué? pues porque precisamente esta puntuación es la que se está correlacionando con mortalidad en un sí y la mortalidad en 90 días entonces no solamente son los síntomas aislados que se presentan sino pues que ya es una entidad como tal que se va desarrollando y que puede hacer que nuestro paciente no solamente se manutra sino pues lógicamente también la mortalidad que está presente y pues en un amplio espectro esos síntomas que normalmente vemos en UCI residuos gástricos aumentados por encima de 500 que normalmente no debemos tomarlos rutinariamente pues estos estos síntomas o signos pues también así los podemos ver muy dispersos y no nos significa nada pero cuando ya vamos a empezar a verlos en conjunto vamos a ver que ya son entidades y patologías que se pueden empezar a desarrollar entonces ¿cuáles son las causas más comunes? por ejemplo si hablamos anteriormente vimos diarrea o estreñimiento pues ya puede empezar a haber una dismotilidad intestinal que puede ser generada ¿por qué? bueno por algunos antibióticos que generan la diarrea algunos medicamentos que pueden generar ese estreñimiento o disminución digamos del tránsito intestinal algunas obstricciones estas pérdidas aumentadas a veces de líquidos por diarrea precisamente que no necesariamente son antibióticos o algunos medicamentos sino también por infección por clostridium que normalmente no es un mayor porcentaje que se presenta esta infección pero si pues hay que tenerla en cuenta estas pérdidas aumentadas de líquidos pues nos van a ayudar a mala absorción otras causas comunes de malnutrición la histemia intestinal y la percusión alterada que puede presentarse fisiológicamente o también por algunos medicamentos como vasopresores esta histamia pues nos puede dar un sobrecrecimiento bacteriano y a la traslocación tan teñida que tenemos y pues generar aún más un cuadro que eso ya lo vimos el día de ayer cuando estaban relacionando el eje intestino intestino pulmón y bueno con otros eso en este cuadrito que es lo que quiero mostrar pues la el desorden de la motilidad se presenta normalmente como un hilo una pseudo inscripción colónica normalmente un 50 un 80% afecta a nuestros pacientes de la unidad también se presenta la diarrea y pues no solamente es el paciente que tiene esas deposiciones aumentadas sino pues también se ven alterados los transportadores por diferentes cambios en los iones sodio potasio cloro y pues lógicamente vemos que las diferentes bombas transportadoras pues se pueden ver afectadas y por tanto pues no toman los nutrientes necesarios o los micronutrientes necesarios tampoco por tanto pues se empieza a presentar esa malnutrición asimismo la diarrea y como lo vimos ayer pues barra la microbiota con la cual no vamos a mencionar en este momento sin querer decir que es importante porque vimos su importancia el día de ayer aparte de eso pues vemos un edema intestinal que se puede presentar cuando el paciente se está rehidratando por una administración excesiva de líquidos reanimando hídricamente y se presenta una administración aumentada de esos líquidos y nos puede afectar el enterocito la sepsis que muy comúnmente se presenta en nuestros pacientes relantiza el tracto gastrointestinal generando una disminución de la contractibilidad y por tanto una alteración de ese tránsito intestinal y pues se presenta una liberación de mediadores inflamatorios que pues es lo que caracteriza normalmente este cuadro sepsico que es inflamatorio esta sepsis pues nos lleva a disminución de la longitud de nuestras vellosidades al disminuir esas vellosidades pues obviamente va a disminuirse la capacidad sortiva de nuestro intestino y por tanto pues va a hacer que no se tomen los nutrientes necesarios que como bien sabemos el paciente crítico pues unas necesidades aumentadas por estar en catabolismo durante la migración para que lo tengan presente los enterocitos van desde la cripta hasta la punta de la vellosidad donde madura y expresan las enzimas necesarias para la absorción si no tenemos estas enterocitos maduros pues no van a haber las enzimas necesarias para que se limpieran y se absorban los nutrientes es así como también en los cuadros sépticos se altera la barrera intestinal y se afectan las uniones estrechas y pues por tanto se muera la traslocación durante los cuadros de shock se produce una redistribución del flujo sanguíneo con una vasoconstrucción que puede generarse por la enfermedad o así mismo por la enfermedad o por los perdón los medicamentos los vasopresores que pues hacen que la circulación esplánica y de otros tejidos periféricos pues obviamente se disminuyan y pues se priorizan órganos como cuáles como cerebro y corazón esto genera la hipopercusión y por tanto el intestino es el que viene a afectarse y en este caso lo que estamos viendo es que se presenta un estén intestinal porque pues aumenta la potosis o la muerte celular de estos enterocitos se disminuye la proliferación de las células del intestino delgado y pues lógicamente se empieza a disminuir esta mucosa intestinal y por tanto la absorción de nuestros nutrientes ¿qué nos va a generar al final? pues una intolerancia que es lo que normalmente observamos una intolerancia a la nutrición y la malnutrición esto genera un aumento de la permeabilidad de este sistema intestinal aumento de la permeabilidad intestinal y pues que pasa la traslocación bacteriana que nos va a ayudar a los cuadros cépticos que conocen bueno y hablamos todo de transporte de absorción y pues bueno en algún momento los cuadros los papers nos mostraron que se afecta la absorción de algunos nutrientes en este caso y pues de acuerdo a este paper nos muestra que la glucosa no se ve tan afectada en su absorción y este estudio lo realizaron dándole nutrición completa a nuestro paciente a nuestros pacientes críticos se dieron que lo que son los niveles de glucosa tanto en pacientes sanos como en pacientes que se encuentran en un cuidado crítico pues sencillamente la absorción de glucosa sanguínea se veía dentro de lo normal o más aumentada y pues solamente se veía que pasaba algún tiempo la absorción de esa glucosa pues se veía un poco retrasada pero si miraban al final del tiempo en el transcurrir del tiempo pues igual iba a igualar a los pacientes que son sanos sin embargo en los lípidos se ve una diferencia a nuestra mano izquierda vemos como la absorción de estos lípidos se ve muy diferente y muy disminuida en el paciente crítico en el paciente sano pues ustedes pueden ver que es una absorción alta sin embargo la absorción en este paciente pues se ve muy disminuida y claramente cuando se va viendo en el transcurso del tiempo la absorción de los lípidos pues obviamente se va disminuyendo frente a los pacientes que se encuentran sanos conclusión pues nuestros pacientes posiblemente por la disminución en los transportes las enzimas o la misma dirección que se hace intraluminalmente pues se va a ver disminuida estos macronutrientes tan importantes es importante también y de acuerdo a todo eso que estamos diciendo y que también nos lo comentó el doctor Pereira el monitoreo de la función no voy a entrar en detalles pero si pues hay unos biomarcadores de la integridad de los enterocitos que están medidos precisamente precisamente por ser unos marcadores que produce cada una de estas células intestinales por ejemplo encontramos la citrulina plasmática que es indicador de la masa funcional de los enterocitos y esta está sintetizada por estas células intestinales que es conmotora de la glutamina está también la proteína transportadora de ácidos grasos intestinales plasmática u urinaria que es un indicador de daño de los enterocitos esta proteína ayuda al transporte intracelular de los ácidos grasos durante la absorción de los lípidos normalmente no es detectable en sangre pero pues normalmente se viene aumentando cuando hay cuadros sépticos y por tanto nos muestra un marcador de necrosis incógnita otro de los biomarcadores está la sonulina plasmática que es un modulador de la integridad y permeabilidad de las uniones tisulares y pues nos muestra la difusión de las uniones tisulares en la mucosa intestinal entonces en este cuadrito lo que nos está mostrando este estudio que no es reciente sino ya de algunos años atrás pero nos muestran cómo se puede hacer el monitoreo de la función entonces si vemos en pacientes sanos esta sonulina es un poco disminuida sin embargo a medida que el paciente es crítico y se va tornando séptico esta sonulina se va aumentando mostrándonos también que la integridad de la mucosa intestinal se va viendo afectada estos biomarcadores pues desafortunadamente no es que se tengan tan fácilmente a la mano en nuestras unidades sin embargo pues eso digamos que para tener presentes y ojalá en un futuro los podamos tener más más accesibles a nuestras unidades y sobre todo en nuestro entorno digamos que la conclusión de esta pequeña intervención es que los mecanismos que llevan a la malnutrición es todo el daño que se presenta a nivel intestinal el edema la disminución de los enterocitos y ya vimos por qué se presenta esta disminución sea por daño o por isquemia por disminución del flujo intestinal que disminuye la capacidad sortida en nuestro intestino generando una intolerancia a la nutrición tanto al inicio porque el paciente está con distensión como ya comentaba el doctor Pereira anteriormente o porque definitivamente no podemos avanzar llegar a metas ¿por qué? porque el paciente empieza a presentar vómitos no necesariamente la diarrea asocia a nutrición como normalmente lo vemos en algunas unidades o el paciente empieza a presentar vómitos le sustenten la nutrición entonces ahí es donde como nutricionistas o como profesionales de nutrición en cuidado físico nos debemos preocupar ¿por qué? porque nuestro paciente no se nos malnutra y desnutra precisamente pues por todos estos mecanismos que se están dando a conocer todos los conocemos todos los vemos precisamente en cuidado crítico pero es para no pasarlos sin advertidos y precisamente buscar otras alternativas siempre la idea es tener e iniciar la nutrición enteral trófica porque precisamente sabemos que la nutrición enteral es uno de los precisamente moduladores y evitan que se presente esta traslocación bacteriana y pues obviamente muchos de los mecanismos ya mencionamos anteriormente la bibliografía que se las presento y muchísimas gracias muchas gracias doctora Claudia Lila por su excelente presentación a continuación continuamos con el tercer tema del segundo día de la semana vegan vamos a hablar sobre el monitoreo de la función gastrointestinal en la UCI nos va a presentar la enfermera jefe magíster Juliette Zabaleta Polo enfermera especialista en cuidado crítico y magíster en enfermería vocal del capítulo de enfermería de la AMSI consejo administrativo de la federación latinoamericana de enfermería y cuidados intensivos directora del comité de expertos en enfermería de la federación panamericana de medicina crítica y cuidados intensivos docente de pregrado y posgrado de la facultad de enfermería y rehabilitación de la universidad de la sabana bienvenida enfermera Juliette Zabaleta adelante por favor consulte bueno muchísimas gracias buenas tardes para todos doctor Santiago gracias por la presentación y pues al comité Megan y a todo pues las personas participantes en estos tres días de intensa temática sobre el componente nutricional y agradecer también por este espacio interprofesional para hacer de pronto un abordaje integral de el paciente crítico pues en mi caso vamos a hablar desde el punto de vista de enfermería sobre la función gastrointestinal en UCI no declaro conflicto de interés alguno y pues la idea es contar un poquito de mi participación voluntaria acerca de de pronto los profesionales que tenemos un poquitico más de volumen en número y cantidad en los servicios clínicos voy a poner el cronómetro porque si no me paso esto es como como equipo multiprofesional o interprofesional para que tengamos presente lo mínimo que un profesional de enfermería en una unidad de cuidado intensivo debe tener en cuenta en el manejo del paciente crítico digamos que en las unidades de cuidado intensivo conocemos todo tipo de pacientes críticos cardiovasculares pacientes sépticos neurocríticos las UCI polivalentes pero pues en total a lo que vamos a enfocarnos es que en la enfermedad crítica como ya lo han dicho mis compañeros anteriores y como lo han venido diciendo desde el día de ayer se producen pues esta serie de cambios importantes a nivel endocrino y metabólico producto pues del estrés fisiopatológico y lo que nosotros como enfermeros llamamos respuestas adaptativas del ser humano o del cuerpo humano ante cualquier tipo de lesión trauma bueno patología teniendo en cuenta tres componentes principales el componente neuroendocrino el componente inflamatorio y algunas variables inmunológicas que para nosotros son de vital importancia derivado precisamente de este proceso patológico que nos llevan pues obviamente a un mayor consumo calórico proteico que nos puede llevar no solamente la alteración de la función gastrointestinal sino una intervención que ya lo han mencionado antes que es el inicio oportuno temprano del soporte nutricional que a veces se nos ve empañado precisamente por la baja tolerancia sin de pronto llegar un poquito más a fondo sobre cómo podemos manejar y monitorizar que esta tolerancia sea un poco más adecuada o en su defecto tomar decisiones un poco más óptimas sobre el tipo de nutrición que el paciente requiere de acuerdo a el estado en el estado agudo o la fase de recuperación que ella pueda presentar y así evitar la malnutrición en nuestros pacientes que no sólo nos afecta durante la estancia en UCI sino que hoy por hoy se ha incrementado en los estudios de investigación en lo que se llama síndrome post-UCI todo el proceso de rehabilitación nutricional en el paciente post-egreso pues como enfermeros nosotros tenemos un componente y es un proceso de atención de enfermería que incluye una serie de pasos desde la valoración del paciente valoración holística generalizada integral una planeación de actividades una ejecución y la realización de intervenciones que van de la mano al manejo y la prevención de las complicaciones y la evaluación pues de la oportunidad o la efectividad de las actividades que realizamos como parte del equipo interprofesional aquí le apuntamos con la monitorización gastrointestinal en UCI pues a verificar esos estados de estrés patológicos que presenta el paciente pero también a la conservación de la estructura corporal y mantenimiento de todo este metabolismo y síntesis proteica toda esta valoración que realizamos que debe ser como equipo nutrición o bueno medicina enfermería fisioterapia todas las personas que intervienen en el manejo del paciente críticamente enfermo se debe iniciar pues de la fase aguda ingreso de pacientes no solamente en el malnutrido sino aquellos que presentan riesgos de y aquellos pacientes que tengan un mayor compromiso de intolerancia o de poco uso de la ingesta oral en los siguientes días de ingreso a la unidad de cuidado intensivo esta monitorización gastrointestinal y la monitorización nutricional el objetivo que se plantea desde el componente de cuidado de enfermería es alcanzar ese objetivo del aporte calórico del aporte proteico identificar de forma oportuna prematura de pronto ir con ese pensamiento un poco un poco anticipado sobre esos factores que puedan llevarnos a disminuir esa probabilidad o a impedir esa probabilidad de una adecuada función gastrointestinal pero también de identificar de forma importante todas aquellas complicaciones que puedan surgir de nuestro proceso de atención en el paciente crítico quitando solamente la función gastrointestinal sino que nos enfocamos tanto en esas respuestas inefectivas fisiopatológicas que nos toca tratar de forma inminente inmediata aguda que dejamos de lado el sacrificio que realiza cierto nuestro tracto gastrointestinal entonces lo primero que como enfermeros o profesionales de enfermería esperamos realizar o esperamos que el equipo interdisciplinario vea en nuestro ejercicio clínico es la valoración de la alteración de la motilidad por los cambios hormonales que tanta perfusión o esquema intestinal o alteración de esa permeabilidad tenemos dentro de este paciente críticamente enfermo la ruptura de la barrera intestinal la prevención u objetivización de esa traslocación bacteriana y los cambios como dijeron ayer tan importantes que se producen en la microbiota intestinal entonces lo más importante es dentro de nuestra valoración es identificar en qué momento se encuentra el paciente de su fase de shock o fase aguda teniendo presente pues que en la fase inicial o en esa fase de hipometabolismo tenemos una serie de elementos que nosotros identificamos dentro de la parte de la monitorización hemodinámica dentro de la parte de la perfusión y es la disminución del gasto cardíaco la disminución del consumo de oxígeno la importancia de la valoración desde el llenado capilar hasta el gasto urinario hasta el color la temperatura de la piel para garantizar o minimizar o visualizar este componente de perfusión tisular o bueno a través de también de utilización de monitorea invasiva para mirar qué tanto está ese índice de perfusión o ese aporte sanguíneo del gasto cardíaco y todo esto nos va a llevar a qué pues a esta disminución del gasto energético basal por ende las intervenciones que vamos a realizar en esta fase aguda obviamente van enfocadas a esta fase de shock sin dejar de lado cierto el sacrificio que hace nuestra parte gastrointestinal a qué le apuntamos siempre acá a la resucitación con cristaloides a la estabilización hemodinámica a la restauración del transporte de oxígeno pero qué pasa con el soporte nutricional tal vez en este momento en estas primeras horas y por eso las guías nos hablan del inicio temprano sin embargo en esta fase aguda no es nuestra priorización esta parte gastrointestinal pero sí tener en cuenta el impacto que genera en la estabilización hemodinámica el uso de medicamentos como las catecolaminas exógenas y la cantidad de líquido o la resucitación con fluidos de qué tanto nos pueden afectar todo este tema metabólico hormonal y de respuesta inflamatoria luego qué hacemos en la siguiente valoración pues en esta fase un poco aguda ya tardía sí donde tenemos ya esta fase catabólica con este aumento de respuesta inflamatoria con este aumento de estrés metabólico con este componente de sacrificio de perfusión renal sí con este aumento de consumo de oxígeno verificar cómo está ese gasto energético basal para nosotros también tomar decisiones con respecto a algunos cuidados importantes desde los cambios de posición a veces no le prestamos atención pero los cambios de posición modo aparte ya no está ya no está descrito la literatura ya empieza a abolir los cambios de posición cada dos horas eso es un tema que nos toca empezar a trabajar al interior de las unidades de cuidado intensivo y con los profesionales de seguridad del paciente porque nos toca tener presente en estos pacientes en estado crítico qué tanto gasto energético consumo energético tenemos netamente con el cambio de posición y cómo afecta en algunas estructuras de perfusión hacer estos cambios cada dos horas digamos que la literatura nos soporta que es a necesidad siempre y cuando tengamos una monitorización adecuada del estado de la piel acá pues de pronto enfocarnos también en la parte anabólica y un poco de parte de recuperación y empezar a hablar un poquito aquí del soporte nutricional y de la tolerancia o el proceso de rehabilitación integral que recibe nuestro paciente al interior de las unidades de cuidado intensivo como profesionales de enfermería que debemos entonces conocer el estado gastrointestinal haciendo la valoración funcional y anatómica sabemos bien que todo este tema de medidas antropométricas se los dejamos a las nutricionistas pero si es importante para nosotros tener presente pues peso talla índice de masa corporal los pliegues las circunferencias para poder entregar esta valoración funcional y estructural de nuestro paciente inicial tener presente los parámetros físicos clínicos y bioquímicos que permitan determinar la función de mi tracto gastrointestinal dentro de los cuales voy a destacar si el paciente presenta disfagia en qué grado y en qué tipo cómo se encuentra la motilidad digestiva entonces pues auscultación intestinal y toda la valoración de este tránsito intestinal y qué tanta longitud y superficie absortiva tenemos de la parte del intestino para saber todo el efecto que está generando toda esta carga de medicamentos toda esta carga de resucitación y de reanimación en el paciente y qué nos está quedando a nivel metabólico como parámetros clínicos para nosotros pues la diuresis es importante el gastro urinario es índice de perfusión vital sí tener en cuenta pues la presión arterial pero básicamente si es por temas de perfusión nos enfocamos hacia la media tener presente la forma la técnica y la medida adecuada de la presión intraabdominal en caso de que sea necesario el llenado capilar que nunca puede faltar y estamos haciendo mayor énfasis y más aún cuando si comparamos llenado capilar verso índices de perfusión entendemos de forma maravillosa como esta valoración clínica tan sencilla nos puede llevar a reconocer signos tempranos o intervenciones óptimas desde el cuidado interprofesional en las unidades de cuidado intensivo la valoración de esa acumulación de fluidos con una adecuada clasificación del edema que es algo que muchas veces en las unidades de cuidado intensivo perdemos y a todo el mundo le clasificamos edema grado 2 grado 3 pero realmente la valoración del edema no se realiza de la forma más óptima eso estamos desde las bases de la formación desde pregrado la importancia del control de peso la auscultación cardíaca pulmonar y todo el tema de control de electrolitos hoy por hoy hablamos del componente de disglicemias y de hecho hace poquito tuvimos una jornada de enfermería solo hablando de disglicemias en el paciente y lo difícil que hoy en día es manejar esta variabilidad glucémica de este paciente en estado agudo en estado de fase de recuperación pero que muchas veces no es tan difícil de retornar a la normalidad y que requiere de pronto una monitorización un poco más óptima y unos cuidados un poco más específicos dentro de la administración o control diario sea de la parte de medicamentos sea de la parte del soporte nutricional y también de la parte del control de cómo se toma una mínima glucometría si habláramos de cómo se toma la glucometría créanme que ya encontramos algunas alteraciones porque desde la forma de limpieza y la técnica de punción podemos estar fallando la valoración de la hipertensión intraabdominal e intracranial ya lo decía mi compañera anterior el tema de la ventilación mecánica en tiempos prolongados el uso de opioides aquí hablaba ella del tema de la absorción de lípidos tener un poquito de cuidado cuando utilizamos tal vez en función de medicamentos que tengan lípidos versus nutrición parenteral en caso de que utilicemos nutrición parenteral con lípidos para evitar de pronto un poquito el síndrome de Propofol que si bien no es muy conocido tampoco hay que dejarlo descuidado tratar de hacer la mínima o la valoración y seguimiento de la manipulación intestinal intraoperatoria verificación de hemorragias y pues el uso de catecolaminas intravenosas que como ya lo dijeron en la parte anterior todo lo que compone todo lo que desencadena a nivel de perfusión ya que sacrificamos esta parte importante para un componente de estabilidad hemodinámica los controles bioquímicos para detectar pues alteraciones iónicas y prevenir el síndrome de realimentación que muchas veces también lo vemos en las unidades de cuidado intensivo pero que realmente conocemos y manejamos muy poco por lo menos desde el punto de vista de enfermería creo que no es algo a lo que le apuntemos siempre dentro de nuestra valoración y monitorización o seguimiento de la función gastrointestinal controles de función renal, hepática y cardíaca pues no solamente la forma de la toma sino el análisis y la intervención que realizamos de forma directa en cuanto a la valoración clínica pues tener presente cuáles son aquellos factores que me pueden afectar la función gastrointestinal entonces tener presente de entrada aquellos pacientes que puedan requerir ventilación mecánica durante siete días o más la necesidad de este incremento de soporte ventilatorio o pacientes que presenten falla en el destete ventilatorio la necesidad de uso de relajantes musculares debe quedar claro dentro de la valoración clínica inicial definir si existe algún tipo de traumatismo hipoxia o isquemia que tenga evidencia o impacto en la disautonomía de los pacientes particularidades en los pacientes oncológicos sé que es importantísimo tocarlos es un grupo de pacientes que hoy por hoy aumentaron o incrementaron el ingreso a las unidades de cuidado intensivo cuyo comportamiento de respuestas inefectivas fisiopatológicas son completamente diferentes pero que hoy por hoy toca tenerlos en cuenta y toca segregarlos como pacientes de población especial precisamente por el manejo o la función que realizamos al interior de estas unidades de cuidado intensivo determinar si mi paciente está en desnutrición sobrepeso u obesidad para tomar decisiones desde el control de la piel hasta uso de dispositivos o sistemas de monitorización y tener presente entonces en qué momento estamos nuevamente hipermetabolismo o fase de hipometabolismo desencadenado no solamente por el factor fisiopatológico sino por las intervenciones que desde nosotros como profesionales de la salud realizamos para la resucitación de los pacientes o la reanimación de los pacientes en estado crítico importante entonces ya lo hablaron los diferentes scores de riesgo nutricional pienso que es importante tener presente desde el inicio desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo una valoración inicial nutricional que sea conocida por todo el equipo multidisciplinario pero que también surjan intervenciones u objetivos o metas de cuidado en este caso para enfermería que estén enfocadas a esta valoración de riesgo nutricional esto es un tema que no va a acabar que hoy pues hemos ganado terreno nuevamente en el tema de grupos de soporte nutricional pero creo que va a ser una pelea casada entre los grupos de soporte y el personal de UCI porque para nosotros sigue siendo un poquito más importante el tema hemodinámico y dejamos muy de lado el tema nutricional y en estos scores de riesgo y en estas valoraciones como enfermería normalmente no tomamos decisiones ni hacemos metas para optimización y metas de cuidado que queden completamente claras y con objetivos de atención guiados a unas actividades que realmente me impacten no solamente al manejo del paciente malnutrido sino a la prevención desencadenada por su enfermedad o por las intervenciones que estamos realizando ya hablaron de algunos biomarcadores gastrointestinales que yo sé pues que no es algo que tengamos muy a la mano como dijo Claudia en la charla anterior pero si les quiero dejar un apunte sé que también el uso es controversial y precisamente en el simposio de crítico de acá de la regional Cundinamarca tuvimos una sesión una temática sobre el uso de escalorimetría indirecta sé que tiene algunas limitaciones algunas dificultades algunos componentes que a veces no nos llaman la atención pues implica también un tema de costo y utilización de pronto de especificaciones de módulos en los equipos de ventilación mecánica o los monitores de signos vitales pero pues no dejar de lado que puede existir y podríamos empezar a utilizarlo en los pacientes que se pueda el dato de escalorimetría indirecta es más podríamos utilizarla tanto para el consumo cierto metabólico cuando cambio de posición al paciente es maravilloso inclusive para hacer este tema de cambio de posición determinar el tipo de aporte nutricional verificar la administración segura de la nutrición los cuidados durante la administración seleccionar el tipo de nutrición valoración y evaluación de la efectividad del soporte tener presente que somos un equipo interdisciplinario que debemos trabajar de la mano con el grupo de soporte nutricional y elegir la mejor técnica para la administración teniendo presente que pues para yo administrar la nutrición sea enteral o parenteral en este caso creemos preservar la función gastrointestinal tener presente el uso de técnicas no invasivas sondas de poliuretano que ya sabemos que tienen nasogástrica orogástrica traspilóricas si nasododenales nasoyayunales pero por favor entrenar bien al personal que tienen en los servicios para el manejo porque uno de los eventos adversos que a veces más nos impactan es el retiro de los dispositivos y a veces el uso cierto de las ondas un poquito más avanzadas se nos dificultan un poco dentro de las unidades de cuidado intensivo y por supuesto el cuidado de la piel y el cuidado del no desplazamiento o del uso correcto de aquellas técnicas un poco más invasivas entonces pues hoy por hoy por eso ya tenemos maestrías no solamente en piel sino en manejo de ostomías para poder dar de pronto el cuidado adecuado y un uso adecuado y óptimo para la evaluación de este soporte nutricional la valoración y seguimiento a las complicaciones ya lo decía en el aumento del residuo gástrico tener presente qué es regurgitación y todas las medidas para prevenir precisamente esas medidas básicas como la elevación de la cabecera 30 a 45 grados valorar los cambios en la exploración abdominal esto es algo que se debe hacer como enfermero todos los días durante la valoración general hacer el timpanismo para eso hacemos todo el tema de semiología ausencia de ruidos peristálticos o la presencia de los mismos o cambios en este tipo de ruidos y yo creo que esto es algo que también mencionaba Claudio Rarrato y es la diarrea asociada al componente nutricional que la diarrea siempre se la achacan a la nutrición pero normalmente o no siempre a veces le pregunto al personal de UCI qué es para ti diarrea comenzando por el concepto pero lo más importante también es definir que no es solamente la nutrición la que ocasiona diarrea sino que asociamos a temas de antibiótico pues ya el tema de motilidad intestinal tema de absorción entonces no solamente dejárselo a la nutrición enteral y pues no cerrarla no quitarla yo sé que es muy difícil muchas veces llegar al nivel de tolerancia o a esas metas que nos ponemos pero no suspenderla si tomar los protocolos de bajarla de pronto al volumen inicial o a la velocidad inicial pero nunca retirarla para así de esta forma seguir acostumbrando nuestro tracto gastrointestinal a este tipo de funcionalidad y la valoración del estreñimiento porfa en las notas o si hay enfermeros o tratar de impulsar en los profesionales de enfermería la anotación en la hoja de UCI si el paciente tiene deposiciones o no tiene deposiciones porque muchas veces tampoco le prestamos atención a este pequeño detalle y muchas veces nos damos cuenta de que el paciente está o presenta algún tipo de estreñimiento y no hemos hecho la intervención oportuna y adecuada digamos que como mensaje final la monitorización continua en la función gastrointestinal debe ir de la mano con el manejo del paciente crítico desde todo punto de vista el equipo multidisciplinario haciendo seguimiento monitorización y soporte nutricional y siempre individualizar el cuidado del paciente crítico muchísimas gracias tiempo óptimo muchísimas gracias profesora Juliet excelente presentación a continuación vamos pues primero felicitar a todos los profesores del día de hoy que nos dieron una charla espectacular que esperábamos para complementar lo del día de ayer tenemos algunas preguntas por ejemplo pues esta es para los tres ponentes de qué manera la dismutividad intestinal y la alteración de la barrera de la mucosa contribuyen al desarrollo de la malnutrición en pacientes críticos y qué estrategias nutricionales pueden implementarse para mitigar este riesgo ante algo muchas gracias por tu moderación la pregunta es muy importante porque definitivamente sí impacta en la malnutrición las alteraciones en la motilidad intestinal pero si de pronto me piden que les dé una recomendación la más adecuada puede ser para todos los asistentes evitar ser facilistas con la implementación de una estrategia de nutrición donde no se tenga en cuenta al tubo gastrointestinal en muchas ocasiones no empleamos proquinéticos o tenemos fármacos que pueden alterar la motilidad gastrointestinal miremos hagamos ronda de la mano de los químicos farmacéuticos mañana te paso invitarlos a la presentación de Javier Restrepo que es un químico farmacéutico que nos va a hablar de estas interacciones hacer rondas con los químicos farmacéuticos encontrar medicaciones óptimas para no afectar tanto la motilidad gastrointestinal y importante Santiago el empleo de la nutrición enteral desde muy temprano para evitar el hilius del paciente se estima que aproximadamente de un 10 a un 20 por ciento de los hilius no asociado a procedimientos quirúrgicos es por ausencia de una ruta enteral en la alimentación de nuestros pacientes entonces dos recomendaciones mirar los fármacos evaluar cuáles nos pueden estar afectando la motilidad gastrointestinal emplear proquinéticos y emplear nutrición enteral siempre que podamos en nuestros pacientes en condición crítica muchísimas gracias doctor profesora juliet tal vez tiene ah perdón bueno quisiera añadir el doctor acaba de mencionar y lógicamente desde la parte médica los medicamentos que se usan que se usan con moderación obviamente pues ustedes son los especialistas por parte de nutrición utilizar fórmulas adecuadas si se pueden utilizar fórmulas y se tienen dentro de los servicios alguna fórmula que vienen con fibra pues pudieran ser también adecuadas y pues lógicamente siempre evitar algunas fórmulas que pueden llegar a ser más hiperosmolares y pueden generar algunos trastornos en el paciente lógicamente la traslocación bacteriana siempre pues iniciar nutrición enteral temprana como bien se dijo sobre lógicamente la nutrición parenteral obviamente pues sabemos que hay indicaciones y contraindicaciones para cada una de pero si la nutrición enteral temprana nos va a a disminuir esta traslocación bueno yo también pienso creo que estoy de acuerdo con ellos pero básicamente siempre es ir de la mano con la valoración que vamos a realizar es decir toda actividad que hagamos tiene una tiene un impacto y el impacto como ya lo decían y lo decíamos en la charla y es que utilizamos muchos medicamentos en el paciente crítico pero se nos olvida los efectos secundarios que estos medicamentos pueden tener el hecho de la ventilación mecánica el hecho entonces toda la cascada inflamatoria yo pienso que es ir de la mano con ir valorando las respuestas también secundarias de nuestras intervenciones al paciente crítico agudo sin dejar de lado el cuidado hacia lo que podría llegar a afectarse evitando complicaciones conocer los tipos de fórmulas que hay en la institución conocer los diferentes cuidados o manejos de las diferentes maneras de administración pero pues siempre propender por la nutrición entera al primero muchas gracias profesora Julieta bueno tenemos unos minutitos vamos a hacer una segunda pregunta ¿cuáles son los principales factores predictivos que marcan la transición de la disfunción a la falla intestinal en los pacientes críticos y cómo puede la intervención temprana modificar estos resultados clínicos? gracias Santiago la pregunta es bastante interesante y si existen factores por ejemplo atando a la pregunta inicial el sobreuso de sedación a veces sin una razón justificada abusamos del empleo de opioides en los pacientes críticos sobrecedamos a nuestros pacientes en muchas ocasiones nuestros pacientes tienen vasoactivos en dosis moderada y por miedo al esquema intestinal no inclusiva no empleamos adecuadamente la nutrición enteral una invitación a encontrar la mejor evidencia disponible para el empleo de vasopresor y nutrición que pueden ir de la mano sin ningún tipo de dificultad la posición prona no contraindica la nutrición enteral la presencia de ECMO no contraindica la nutrición enteral la presencia de inotrópicos no contraindica la nutrición enteral una cirugía reciente con anastomosis gastrointestinal no contraindica la nutrición enteral y son factores que nos pueden llevar a mi paciente que tiene una injuria o tiene solamente un riesgo de difusión gastrointestinal a difusión y falla gastrointestinal ahora lo otro importante reconocer las definiciones y enfocarnos acorde a la definición a una estrategia de intervención óptima para poder garantizar que mi paciente tenga los mejores resultados posibles de esa afección en la fusión gastrointestinal excelente doctor muchísimas gracias profesoras Juliet o Claudia sí gracias yo pienso también que aquí es importante yo pienso que el aporte conceptual de cada uno de los miembros del equipo de trabajo sí lo que decía el doctor ahorita claro utilizamos mucho medicamento que la sedación pero pienso que el trabajo en equipo yo pienso que puede ser un factor que nos puede ir de la mano o nos puede ir llevando un poquito a hacer como estas intervenciones o estos biomarcadores o estas señales y no olvidarnos de tocar al paciente sí vuelvo y digo la auscultación la valoración la perfusión a veces nos vamos mucho a los monitores grandes que tenemos tenemos el SWAN el paciente cardiovascular que tenemos el pico para el paciente séptico y nos encanta pero volver a la base del paciente pienso que puede ser también una estrategia y bueno nada lo que decía el doc de pronto es el tema de la sedación las guías están interesantes y pienso que podemos ir adaptándonos a los cambios que hoy por hoy nos está dando la población actual que pues ya va siendo cada vez más diferente a lo que veníamos manejando desde antes muchas gracias profesora Claudia no 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 me queda más para añadir que obviamente pues ya el doctor lo comentó y precisamente Juliet acerca de la sedación pero pues lógicamente todo va de la mano el aumento gradual de nutrición los medicamentos que se usen y pues monitorear precisamente los signos y síntomas gastrointestinales pues para tal vez evitar o prevenir que progrese esa alteración a difusión y pues lógicamente a falla excelente creo que yo añadiría dentro de los factores que comentaba el doctor Pereira la sobrecarga hídrica también es uno de los factores que incrementa el daño en el paciente y que muchas veces no lo tomamos en cuenta hacemos una reanimación exhaustiva al ingreso posteriormente le colgamos líquidos hasta que el paciente sale de muchas veces de la UCI entonces creo que ahora con los protocolos se ha logrado disminuir esos balances que anteriormente se veían muy altos sobre 2, 3 hasta 10 litros de positivo bueno muchísimas gracias a los ponentes muchísimas gracias a los participantes los esperamos el día de mañana en el foro donde podamos vamos a poder con expertos salvar esas dudas pequeñas que quedaron del día de ayer el día de hoy pero creo que fueron muy pocas ya que fueron excelentes presentaciones muchas gracias y los esperamos mañana feliz tarde hasta luego gracias a todos hasta luego que estén muy bien un placer hasta luego chau 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 chau